Me interesa tela. ¿Has entablado combate con la mano de plata? Perfecto. Con suerte esto nos servirá para enterarnos de sus intenciones. Creo que los tenemos bajo control. Que bien, ¿eh? La mano de plata ha registrado el mundo entero en busca de fragmentos de burra. El mundo entero. Un grupo se ha ocultado en hibernatoria. Recupéralo, por el honor de todos nosotros. Leonalia. ¿No trabajas ya para Aila? Ven a hablar conmigo cuando termines. Vale. Hibernaria, pues. De lujo. Sí, de lujo. La verdad es que sí. Lo que pasa es que iremos al colegio de hibernaria, que es el premio de magos, supongo. Y por el camino también nos uniremos a las capas de la tormenta. Sí, pero está guay. Vale, pues ahora la grabamos y aquí lo dejo. Siempre digo hasta luego. Bueno, seguimos donde la habíamos dejado. Vamos a ir a por el líder bandido este. Lo tenemos aquí al lado. Y cuando acabemos con él iremos para hibernaria. Nos uniremos a los capas de la tormenta, al círculo de magos y haremos una de las misiones de dos compañeros, las que nos acaban de dar. Voz del emperador. Armadura de cristal. ¿Quién coño se pone una armadura de cristal? Hola Paco, te voy a hacer una nueva venta que igual te interesa. Es una armadura de cristal. Te voy a defender muchísimo. Vamos, ponme dos. Vamos, vamos, vamos. En teoría están aquí al lado, pero también puede haber gigantes y tal. Eso ya no me molaría tanto. Voy a hacer una cueva. Redoran. Hola amigos, vengo a mataros. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Un perruco. Buah, me han obligado a matar a un perro. Carne de perro. Buah. Vaya sorpresa. Toma sorpresa. Chula. Toma sorpresa. Chula. Jajaja. Joder, ya está Coco Una armadura tiene que pintar de ser molona Adiós, amigo Mandoble orco Tampoco es una armadura Saborca Davidez Tampoco es una armadura Amortiguar la luz de vela. 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 Bueno, volvemos al castillo para cobrar la recompensa. Amortiguar la luz de vela. Ahora que lo pienso en todo lo que llevo de juego no he dormido ni una vez. ¿Por qué? Amortiguar la luz de vela. Amortiguar la luz. Amortiguar la luz. ¿Dónde está el notas? Me... ¿Dónde estás, alborotas? No creo que esta es la más morla ¿What? El código de Malacat ¿What? ¿O what? El código de Malacat El código de Malacat ¿Qué? 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 Que los divinos te bendigan Que el suelo de misas tiemble a tu paso Excelente Nos has prestado un gran servicio Aquí está tu recompensa Ahí tienen un arma y todo Y todo pasión de oro Me cago en Me cago en Gracias señor A ver... Misiones... Recuperación Si... Si... Ahora... Esa es la palabra que vamos No... 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 Fuerte martillo en debe Fuerte martillo en debe primero vamos a ir aquí y luego pim 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 y pim pim la putada igual es que en ese par de ciudades seguro que nos salen mogollón de misiones bueno nosotros ahora mismo vamos a presentarnos vamos a ir a ambos lugares nos vamos a unir a un gremio y a la rebelión pero dejaremos sus misiones si es que las hay claro para más adelante vamos a descubrir los lugares a presentarnos y a seguir con la de los compañeros gigantes pacíficos porque el que viene a pegarme un piñazo no fue muy amable Schrío Cómo no se puede darse lo que le hagan y luego vamos a ver y luego vamos a ver las tareas de que la gente nos saldría